Hola que tal amigos de Gómez Arias, el día de hoy estamos muy contentos porque estamos haciendo algo histórico aquí en la localidad de Rodeo, estamos por primera vez aperturando una caseta de vigilancia que tendrá durante los 7 días de la semana, las 24 horas, vigilancia y seguimiento a las problemáticas de esta localidad y aparte para poder atender más rápido las problemáticas de la sierra. No solo eso, el día de hoy también estamos muy contentos porque vamos a hacer entrega de lo que corresponde como derecho a quienes forman parte del cuerpo de policía de los municipios, como lo marca el reglamento una vez al año, la dotación completa de lo que viene siendo el uniforme. El comisario nos va a explicar en qué consiste. Muy bien, pues primeramente presidente agradecerle a nombre de todos mis compañeros por el voltear a ver a esta área que es una de las más importantes aquí en lo que es la seguridad. Aquí es un uniforme completo, completo lo que es el pantalón táctico, la camisa táctica, cinto táctico, el tocado, todo esto con sus logotipos que debe llevar oficiales. Así mismo por la chamarra muy buena calidad, repelente al agua. Aquí tenemos también calzado de muy buena calidad y pues es un paquete, es un paquete para cada elemento. Así mismo ahorita para el tiempo de lluvias igual se les va a tragar unas mangas a cada elemento pues que de mucho les va a servir para desempeñar mejor sus labores y por ende una mejor atención a la ciudadanía. Ahorita le voy a hacer entrega a mi subdirector de su paquete, que es lo que comprende de cada elemento. Y pues de antemano agradecerle al presidente todas las atenciones. Igual ahorita como lo acaba de decir el módulo, módulo de atención a la ciudadanía, pues ya ahorita prácticamente las 24 horas, cualquier persona puede venir a hacer su reporte, su denuncia sin tener que ir hasta la población, hasta Gómez Farías o San Andrés. Muchas gracias. Bueno pues reiteramos al cuerpo del policía que estamos para mejorar las condiciones laborales y de seguridad, pero además decirle al agente de Rodeo que tenga la confianza de acercarse a este módulo que estamos aperturando para atender más rápidamente las problemáticas y agradeciendo siempre la paciencia que nos tuvieron desde el principio que nos pidieron que hubiera ya vigilancia aquí. Hoy damos un paso importante, algo que nunca había sucedido en nuestro municipio y pues con esto vamos avanzando un poquito cada día más para tratar de atender las diferentes problemáticas que tenemos en nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.